Estamos en el Trotamundos Político, como cada lunes, con Fabrizio Lorusso, periodista y académico, el maestro de la Ibero de León también. ¿Cómo estás, Fabrizio? Buenas tardes. Bien, bien. ¿Y ustedes? Bien, también, gracias. Se quedó más tranquilo Venezuela, pero me dices tú que es la calma que precede la tempestad. Podría ser, podría ser. La idea de hablar de hoy era un poco del Trump contra todos, es decir, varios frentes abiertos, ¿no? Entre retórica, amenazas como belicistas de guerra, posibilidades abiertas ahí entre los dos océanos, el Atlántico con Venezuela y el Pacífico con Corea. Luego el frente interno también, que siempre está medio caliente por lo de Rusia, ahora el tema del opio, etc. Y el racismo que aflora con un atentado. Claro, claro. Son elementos que parecen lejanos entre sí. Geográficamente lo son, pero están conectados. Entonces la idea es trazar un hilo. Yo creo que sobre todo impacta en la forma de la presidencia norteamericana. Acuérdate que los Estados Unidos siempre necesitan un enemigo externo para tratar de cohesionarse internamente. Y creo que su papel lo viene a jugar un poco Corea del Norte y su dictador. Sí, por cierto. El que ya no juega Rusia, el que ya no juega China, ¿no? Hace más de una década, por lo menos, pero a finales de los noventas, ¿no? Que Corea del Norte, bueno, con Bush, entra oficialmente en el eje del mal. Nunca ha sido un aliado. Recordemos que Corea del Norte nace de una guerra. Más bien, Corea del Norte, después de la guerra mundial, de la segunda, había conquistado Corea del Sur. Intervinieron los americanos inesperadamente, según Corea del Norte. Y pues en el paralelo 38 ya se dividió Corea del Sur, digamos así, perteneciente a un mundo occidental y gozando de los favores también del comercio, del apoyo técnico de Estados Unidos. La primera guerra de la Guerra Fría. Sí, 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 la primera del 50, 53. Entonces, desde ahí ya hay una división y pues Corea del Norte se apega más, primero a Rusia, del bloque soviético, después a China, que ahora es un aliado controlor de lo que está pasando ahí. Me parece mucho que los mensajes que sigue dando Trump en contra de Corea del Norte, aparte de los asuntos internos como para cubrirlos cada vez más, también son mensajes para China. De hecho, ahora China recién suspendió y va a suspender en un mes más bien el comercio de hierro, carbón, con metales, pescado, con la importación de productos norcoreanos. La idea de la ONU, de hecho hubo sanciones en esa dirección, se le prohíbe a los países comerciar esto, China ya la va a aplicar y poco a poco se está poniendo un poquito más rígida, sin llegar al conflicto, más bien como figura de mediación, el presidente Xi Jinping, entre Corea del Norte y Estados Unidos. Hasta hoy llegó el mensaje de bajarle un poco la escalada retórica a Trump, que tuvo una semana de concentración de artillería mediática contra Corea. Pero además vinculado con una especie de crisis de los misiles. Sí, además ahí hay diferentes discursos. Hay un discurso mediático que prácticamente dice que Corea del Norte ya está a nivel capaz de atacar el territorio de Estados Unidos. Pero ese parece ser más bien un despiste mediático, más que una información. Es lo que declara el mismo régimen. Se refieren a Guam, ¿no? Es como creerle a régimen, ¿no? Sí, está diciendo que apenas podría llegar en las aguas de Guam, en dado caso, y se han hecho cálculos de que el misil balístico, ¿no? Que puede teóricamente también contener una bomba nuclear, en dado caso. Ese tipo de misiles podría llegar máximo hasta Hawái, máximo hasta Alaska, según cálculos de técnicos estadounidenses, basados en lo que empezó a desatar esta nueva crisis. Es decir, que el 4 de julio Corea lanza un test en altura, más que, o sea, cae después de Japón, pero más bien es en altura, son creo que 2.800 metros en altura, no 2.800 kilómetros, ¿no? Sí, 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 sí. Y mil kilómetros de ancho, pues, de distancia de Corea. Entonces, se calcula que podría llegar un misil así hasta Alaska, ¿no? Y potencialmente podría tener una bomba nuclear, etcétera. Pero las dos cosas no están comprobadas. Ni el potencial nuclear de Corea, ni el potencial de que tiene misiles realmente intercontinentales. Entonces, más bien se le está creyendo al régimen que declara cada vez en contra de Estados Unidos, también por motivos internos, de mantenimiento de su orden interno. Y a lo mejor jugando un papel ante Rusia y China de ser el chico malo de la película para que los otros puedan ser negociadores, ¿no? Sí, por otro lado también está esto. Y entonces, por eso sí, justamente se relaciona con lo que decía de que Estados Unidos, pues, en sus reacciones parece casi más bien mandarle mensajes a China. Más que a Rusia, ahora es con China. Entonces, pues, como que darle señales de fuerza ahí, y donde China está teniendo el papel del soft power, ¿no? Del poder blando, de la diplomacia. Incluso ahora en temas ambientales se está lanzando más que Occidente, ¿no? Por el retiro de los Estados Unidos del programa del cambio climático y de los acuerdos de París. Sí, 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 también. De hecho, como que está apareciendo también Trump, ya desde el principio, el malo de la película. Y Estados Unidos está perdiendo ese igual poder blando que en otras épocas le había invertido mucho más, incluso con Obama de alguna manera, sin renunciar a la política dura, que esa me parece que nunca ha bajado de tono. Pero, pues, con otra retórica y intentando acuerdos como, por ejemplo, el acuerdo nuclear con Irán, lo cual no se logra con Corea del Norte, más bien Corea del Norte. Nace todo esto también porque Corea del Norte decide salirse en 2003 del tratado de no proliferación nuclear. Es otro antecedente importante, ¿no? Hay otros países que se salieron y que no están, como Israel, por ejemplo, que en cambio es un aliado incondicional de Estados Unidos en Oriente Medio. Entonces, también depende de otras posiciones ideológicas, de la historia que tienen los países. ¿E internamente cómo afectan en los problemas de Trump? ¿Le ayudan en el tema de Rusia, por ejemplo? Internamente, bueno, la crisis de Corea, como la de Venezuela, también tienen ese aspecto de aglutinar de alguna manera, en parte los generales, ¿no? Todo este aparato de consejeros, de secretarios de defensa, etcétera, internos, que tienen ahora un protagonismo inusual en los medios, en la política americana. Por otro lado, desvía la atención del Russiagate, que sigue su curso, las investigaciones en contra ya de cercanos, familiares, colaboradores de Trump en campaña electoral, etcétera. Ese posible contubernio, denunciado contubernio con autoridades rusas, con los rusos para sacar a Hillary de la contienda. Entonces, también, digamos, de alguna manera le sirve. Pero crea un clima que tiene ese ambiente en el cual se generan accidentes, que no son accidentes, sino ataques terroristas, como el de Charlottesville. ¿Qué pasó ahí, niño? Pues hay un... Hubo una diatriba. Charlottesville, hay que recordar, está en Virginia. Es un municipio considerado pacífico, considerado progresista, considerado liberal, demócrata y liberal. El 80% ahí votó por Hillary Clinton, por ejemplo. Entonces, en donde hay pequeñas y grandes luchas por los derechos civiles, etcétera. Entonces, hubo marchas antiracistas. Y se estaba quitando ahí la estatua de un confederal, pues de un general sudista, no sé si se dice así en español, igual. Y entonces, hubo mitines que se convocaron en redes sociales, con blogs, grupos, etcétera, de neonazis. Bueno, digamos, organizados, en que participó también el ex jefe del Ku Klux Klan, grupos racistas, suprematistas blancos, los que se llaman de la alternative right, la derecha alternativa, así llamada para llamarla bien, que más bien es neonazi, en ese sentido, y suprematista blanca, que apoyó a Trump. Y tiene ahí sus referentes políticos. Entonces, hubo polémica, porque Trump sí condenó el acto, pero el ataque, uno de estos suprematistas, pues atropelló a todos los manifestantes y mató a una mujer. Y luego se escapó, pues ahí de reversa. Hay un video terrible que se ve, que va en contra de la marcha de los antiracistas. Como lo que pasó en Francia. Sí, sí, un ataque terrorista parecido a los ataques que se están teniendo, ya sea en Londres, en París, por parte del ISIS, que, digo, también tiene algunas semejanzas con los suprematistas blancos, ¿no? Son fundamentalistas. ¿Ya se puede medir reacción en prensa o en redes o en medios? En los Estados Unidos sí se está condenando, ¿no? Este hecho, o ante la polarización de la sociedad norteamericana, puede ser que... Yo lo que he visto, sobre todo en Europa, perdón, también en Estados Unidos, sí se está condenando. Se está condenando, pero se estuvo condenando también a Trump, que no lo condenó, pues que a su vez, más bien, no habló jamás en sus tweets, en sus mensajes, de estos suprematistas, de esos grupos. Habló de violencia de ambas partes, sin entender bien ahí ambas partes a qué se refería, como esa ambigüedad que olvidemos la violencia, Estados Unidos es un país de paz, sí, pero la violencia la cometió un grupo que se siente envalentonado por la política. La manifestación con el ataque a la manifestación, que no son cosas iguales de ninguna manera, ¿no? Sí, 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 como si el otro, que era una manifestación autorizada, digamos, no tiene nada que ver con un ataque, que además las manifestaciones de los suprematistas, en ese caso, habían sido prohibidas por el municipio. Entonces, también eran, de alguna manera... Ilegales. Pueden ir a la ciudad, pero no pueden manifestarse en ese sentido frente a la estatua, y menos, claro, atropellar a gente de manera terrorista, ¿no? Entonces... Los propios integristas norteamericanos compartiendo tácticas y estrategias con los integristas islámicos, ¿no? Sí, 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 de hecho es el... ¿Qué tan asustado? Es la raíz del atacante solitario que puede causar un gran daño, estar en los medios, y tener apoyo, incluso, moral. Y contra el que es muy difícil defenderse con los esquemas de espionaje, de prevención y de inteligencia, ¿no? Pues más que prohibirles la manifestación y saber qué grupos son, nunca vas a prever que hay uno que es más exaltado que los demás que va a lanzarse con coche, ¿no? Es... De hecho, sí, es una nueva... Pero se desmedia de un clima. Se desmedia de un clima, de alguna manera, más blando con ellos y más justificacionista. Desde un principio, cuando ya acababa de ganar Trump en noviembre, cuando vimos tantos actos de discriminación directa contra latinos. Pues también se daban antes, se van a dar después, pero pues hay un clima que los favorece. Digo, discriminar a tratar de matar, ¿no? Sí, sí, sí. Y escala, entonces, de tamaño. Por otro lado, Trump abre sus ojos. ¿Detenido el autor del atentado? Detenido. No he seguido bien este... Ahora que ha pasado con él. Yo vi que lo identificaron como un neonaz. Yo imaginé que detenido, sí, porque estaba evidentemente ahí. Pero no he visto que el perfil, pues, no he leído bien. Que es un neonaz y admirador de Hitler. Sí, me confirma que está detenido y le fue negada su libertad bajo fianza. Pues sí, pues hay homicidio. Hay hasta con cámaras que lo demuestran. Es difícil dejarle el proceso en libertad. Pero igual por peligrosidad social también hay una posibilidad. Y, bueno, el otro tema era Venezuela otra vez, ¿no? De alguna manera la escalada aquí fue igualmente fuerte porque, pues, se presentó la opción, la posibilidad militar. Y con eso como que contra Venezuela. Maduro, en cambio, intentó lanzar la idea de comunicarse con Trump. Dice, por teléfono o en la asamblea que va a haber de la ONU próximamente. Dice, podríamos encontrarnos y platicar. Quizás usando como palanca la idea de que Trump mismo lanzó varias veces, ¿no? De que él puede sentarse a platicar con quien sea. Entonces, en este sentido es como... Maduro la intentó por esa vía. Le contestaron que no hasta que no regrese la democracia. Ustedes ya le están diciendo dictador de manera más o menos directa. Asimismo, los países latinoamericanos, hay 12, se reunieron en Lima, no pudiendo influenciar totalmente la OEA, la Asociación de Estados Americanos, la organización. Se reúnen en ese sentido un grupo más chiquito, más apegado a políticas de Estados Unidos. Está Argentina con Macri, está Brasil, está Perú, está Colombia, estaba México, Costa Rica, Honduras, Panamá. Varios países, digamos, de un bloque, podríamos llamarlo neoneoliberal o de regreso de gobiernos ortodoxos, que sí lanza, ahora sí, como frases fuertes, ¿no? Venezuela no es democracia ya. Está ilegítimos todos los actos de la Asamblea Constituyente, desconociendo lo que pueda ocurrir y pasar. Incluso si la misma oposición venezolana ya está diciendo que quiere participar en las elecciones regionales, estatales, que han sido anticipadas. Parece que van a ser en octubre, no en diciembre. Ya se disolvió el anterior Congreso, ya quedó disuelto. El Congreso está funcionando, el otro. Hasta donde yo sabía de la semana pasada, no se ha disuelto el Congreso. Sino que hay asuntos y que las comisiones, eso de entrevistas... ¿La Asamblea Constituyente y el Congreso? Están los dos poderes, cada quien por ahora trabajando en sus ámbitos. Claro, el Congreso todavía no ha tomado decisiones polémicas o fuertes por el cual se causaría un conflicto con la Constituyente, en dado caso. Ahora están como en un momento de relativa calma, también en un sentido de las manifestaciones de la oposición, del número de muertos, como que respecto del lunes pasado que estábamos hablando de esto, hubo más bien una cuestión internacional. Entonces, casi casi que se compacta la oposición con Maduro. Paradójicamente, la oposición, la MUT, la Mesa de Unidad Democrática, estuvo condenando a Trump, sus declaraciones de una posible opción militar. El vicepresidente está de gira por Colombia y pues sí, él mismo está diciendo que ya la opción militar no se considera, ¿no? Porque los mismos países latinoamericanos en ese tema son muy sensibles, ¿no? Eso ya se pasó, de alguna manera. Y está recompactando el pueblo chavista, madurista en Venezuela, en ese sentido que ahora le está dando hasta argumentos reales o sólidos a Maduro como para volver a tocar el argumento, el tema antiimperialista, ¿no? Para abrirle una puerta a la oposición. Entonces, sí, 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 le puede, como que hay cierta incoherencia en política exterior, si así le podemos llamar política exterior, esas tuiteadas, seguidas, nocturnas, etcétera, pero pues causan efectos reales, ¿no? Entonces son política también. Las noticias que ya hoy se expresa y declara, condenan explícitamente a los movimientos extremistas como el Ku Klux Klan y los neonazis, el presidente Trump, pero presionado por su propia administración y el Partido Republicano. Pues sí, sí, a los republicanos desde el principio y otros colaboradores también, pero él trató de pasarla, o sea, como que de todos modos lanzó el mensaje a los grupos de bases, si podemos llamarlas ciertas bases racistas, el mensaje lo pasó, luego ya ellos van a entender que tuvo que recular, ¿no? Pero ya el mensaje inicial de que es un poco, dejemos de hacer violencia en general, y como no explícito, lo lanzó. Que lo haya pensado también o no, no lo podemos saber, sí, pero si hacemos un análisis del discurso en la espontaneidad, ya que ya sea del mensaje que lo haya mandado él personalmente, o que se lo aconsejó a un equipo, o cómo lo hace, no sabemos, de todos modos, así fue, y duró más de las 24 horas, o sea, ya fue algo así. Muy bien. Y, bueno. Bueno, creo que no nos da tiempo ya de hablar de lo que pasa en Europa, pero lo hablamos de semana que entra, ¿te parece? Sí, 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 la crisis, problema de migración, mediterráneo, estaría bien. Fíjate que logramos entrevistar, lo vamos a pasar en esta semana, todavía no está listo, el sábado a Juan Garay, el representante, el jefe de cooperación de la misión de la Unión Europea de México, Juan Garay Amores, y ya hablamos mucho de estos temas. ¿De Europa o de migración? También de Europa, también de Europa, de cómo están resolviendo ellos, el tema de la cooperación hoy en día, ¿no? Que, bueno, pues no se vale venir a apoyar a algunas naciones y a otras ahí que la tienen en la puerta, no recibirla. Hay un tema con Italia que, bueno, como es mi país de origen, pues al final será, creo que interesante poder tratar, ¿no? Ya la próxima, pero vamos a ver las evoluciones, pero no pinta nada bien para los migrantes, sobre todo para la gente, digamos así, ¿no? A nivel político se están como protegiendo ahí. Los extendemos el próximo lunes, si te parece sobre el tema. No creo que vaya a cambiar la pastura del gobierno italiano. Da tiempo para analizarlo. Lamentable. Bueno, muchas gracias, Fabricio. Gracias a ti. Esta fue la sección de Trotamundos Políticos, donde hablamos de política internacional. Déjeme, antes de ir al corte, avisar que ya hay ganadores.